Música Reportan que el día de ayer lunes hubo un enfrentamiento entre grupos criminales y narcoparamilitares entre los tlacos y la familia michoacana que dejó como saldo 17 muertos en la zona de San Miguel Totolapan en el estado de Guerrero así los monstruos de este grupo criminal igual que la familia michoacana empezaron a presumir a través de redes sociales donde gritó un presunto sicario de que así se mata de frente mientras sus compañeros disparan contra más de una decena de estos cuerpos apilados tal escena fue el resultado de este enfrentamiento entre los grupos criminales en San Miguel Totolapan acorde con los reportes preliminares la confrontación habría ocurrido la tarde del 19 de febrero o sea ayer lunes y dejó como saldo por lo menos 17 personas fallecidas del total serían 16 miembros de la familia michoacana mientras que la víctima restante habría pertenecido a los tlacos que también tiene alianza con el cártel de la sierra o la federación guerrerense la cual pertenece al ruso y al gavilán que ahí están también divididos la grabación se exhibió el saldo de esta matanza comenzó a circular en redes sociales por cierto también el cártel de la sierra podría estar aliado a cartel jalisco por eso tienen este encono con la familia michoacana se me pasó también mencionar esto la grabación como les digo se exhibió de esta lamentable situación a circular en redes sociales desde la mañana de este martes 20 de febrero a lo largo de más de dos minutos un posible miembro de estos tlacos celebra los actos y lanza una serie de mensajes contra sus rivales principalmente al pez Johnny Hurtado Lascuaga quien es uno de los máximos líderes de este grupo criminal de manera extraoficial se difundió que el enfrentamiento ocurrió en un punto conocido como Piedra Concha en la zona serrana del municipio la cual cuenta con un amplio historial de combates armados debido pues sí a la presencia de estos monstruos llamados grupos criminales por lo que es posible no podemos difundir el vídeo obviamente pero Infobay a donde estoy sacando la nota tuvo acceso menciona que el conflicto sucedió en una zona en la cual el comando de la familia michoacana utilizaba para resguardarse una vez terminada la balacera sobre la tierra quedaron regados los cuerpos de las víctimas así como cobijas y envolturas de comida en relación a estos lamentables hechos la llamada Fiscalía del Estado desplegó un supuesto operativo en conjunto con la estatal y el llamado Ejército Mexicano para corroborar lo sucedido sin embargo en el comunicado oficial reconoció que hasta la tarde de hoy 20 de febrero la investigación no había podido desarrollarse debido a que la zona supuestamente es de difícil acceso la pregunta es ¿cómo los criminales entonces tienen fácil acceso? esa es la pregunta pues obviamente hay una relación una colusión pero bueno al momento en que se perpetró esta lamentable masacre se presume que el máximo líder de los tlacos pues es Onésimo Marquina Chapa alias El Necho que es protegido por políticos y gente de alto peso así mismo a través de múltiples contenidos audiovisuales posibles miembros de esta organización se asumen como gente del 80 en referencia a Leonel Barragán alias El Comandante 80 o La Changa quien supuestamente es el segundo al mando y había sido detenido en 2023 durante el mes de junio así como la familia michoacana que también es intocable y que supuestamente la están buscando pues también los tlacos compas y son un grupo criminal son monstruos igual que la familia michoacana que el cárcel independiente de Acapulco que los rojos que los ardillos que como se llamen compas son de la misma clase y estas lamentables esta lamentable noticia es el pan de cada día y en Guerrero pues no hay seguridad no existe el gobierno está mal gobernado por los criminales como estos narcoparamilitares financiados por políticos empresarios para empezar a despojar de las riquezas del territorio a la propia gente que pues trabaja honradamente que tiene una vida que tiene una familia a ellos quieren venir con todo pues ojalá que esto parara pero se necesita la organización de la mayoría de los habitantes de Guerrero ahí se los tengo gracias